Como pueden ver, directamente desde el puente. No hay vuelta de hoja, ¿no? Parece mentira que este nuevo gobierno como que está haciendo cosas positivas para el pueblo, ¿no? Y eso es importante, por supuesto. Dependiendo de lo que pensemos los humanos, ¿no? Pero la verdad es que vale la pena. Es un puente que al menos ha salvado a esta gente de acá, ¿no? ¿Tráelas aquí?